André Almeide, nuevo jugador del Real Madrid en verano Pues esta es la noticia Podría ser que el jugador del Valencia sea el próximo Luka Modric O así lo han denominado en España Exactamente el diario Marca ha dicho que el Real Madrid ya tiene sustituto para Modric O que podría ser el sustituto preferencial para Luka Modric Yo os digo, André Almeide está haciendo gran temporada en el Valencia Pero la verdad que ha sido sorprendente este nombre para ser el sustituto de Modric Sabíamos que estaban hablando de Bellingham Sabríamos que estaban hablando de varios jugadores Pero parece ser que el tema de Bellingham es muy caro Entonces están buscando un jugador más asequible y de rendimiento Y André Almeide podría ser este jugador Así que si finalmente el Real Madrid se hace con los servicios de André Aquí en el canal os informaremos de todo Suscríbete para no perderte nada del mundo del fútbol